Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Conoceremos hoy el testimonio de una joven vegana creadora de contenido para redes sociales Que ha marcado tendencia en TikTok con 6 millones de seguidores y más de 121 millones de reproducciones en todo el mundo Nos cuenta como a fuerza de constancia y dedicación, cuenta con el apoyo de una generación que día a día consume más contenido virtual Hoy, con William Sánchez, Melisa Santos, vamos a conocer más de su historia Hola Melisa, ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Todo bien, pero yo te veo más activa aquí en las redes sociales, te veo tranquilita aquí Sí ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, sí, agradecida de estar aquí, gracias por la invitación Bueno, para nosotros es un privilegio tenerte y a través de ti también conectar con tanta gente que te sigue ¿Cuánta gente ya tienes siguiéndote en Instagram? En Instagram tengo 364 mil seguidores Pero yo creo que tú eres de la vega, yo creo que tú eres de las personas que más seguidores tienes Si no es la que más No, hay muchos que tienen más ¿De aquí, de la vega, verdad? Sí, que son mis amigos Sí, ¿y quién tiene mucho? Bueno, están las GONS, que yo grabo mucho contenido con ellas, tienen más de medio millón de seguidores en Instagram Las GONS, pero yo no conozco eso Ay María, pero yo estoy atrás Las GONS, la voy a seguir ¿Y quién más? Así solamente me llegan ellas Ok Sí Pero tú eres más de TikTok Sí ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que tiene TikTok de las demás redes sociales? Lo que pasa con TikTok es que es una plataforma que literalmente se creó con el objetivo de viralizar videos Entonces cuando nació, pues ahí yo me incorporé No sé si usted ha notado que ya las demás plataformas se han adaptado al formato de TikTok Sí Sí, es verdad, hay como que en Instagram una tendencia a hacer más TikTok que Instagram Sí Y entonces tú te enganchaste en esa plataforma ¿Cuándo creas tu cuenta de TikTok? Yo hace aproximadamente tres años ¿Tres años? Sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el objetivo tuyo inicial de decir, bueno, yo voy a ser una tiktokera? Que ni siquiera me imagino que en ese tiempo se usaba el término No Cuéntame de eso Yo siempre como que he tenido ese deseo dentro de mí de crear contenido Incluso a mis 15, 16 años yo subía videos a YouTube como reflexivos Pero como que lo dejé, me enfoqué en mi carrera en ese tiempo Ya finalizando mi carrera vi que algunos conocidos les estaba yendo bien en TikTok Y yo dije como, yo quiero ser parte de eso porque si esa persona lo está logrando Yo también puedo Y ahí inicié, honestamente crecí creando contenido de entretenimiento Y pues siento que la constancia me ayudó mucho y básicamente así fue como yo surgí Surgiste así La gente te ve a ti Millones de personas te ven en TikTok Pero poca gente sabe quién eres Yo creo que la gente te ve también a ti Mucho más niña Sí ¿Qué edad tú tienes? Si se puede saber No, claro Es 23 años ¿23? Sí ¿Y ya tú estudiaste una carrera universitaria? Sí ¿Qué estudiaste? Licenciada en psicología general ¿En psicología general? ¡Wow! ¿Y qué tal? ¿Te gustó esa carrera? Me gustó mucho Honestamente mi deseo era estudiar comunicación social Pero quizá en ese momento no estuvieron las posibilidades de salir de la ciudad Pero ahora me doy cuenta y últimamente me he enamorado más de mi carrera De que todo fue por un propósito Porque igual esas habilidades de la comunicación social las estoy adquiriendo Ok Terminaste tu carrera Me imagino que terminaste a los 21 o 22 años Sí, en el 2020 En el 2020 Ah, pero todo lo tuyo ya ha acelerado En el 2020 ya tú eras licenciada Sí ¿Y qué haces ahora? ¿Qué te dedicas aparte de trabajar con las áreas sociales? Ahora mismo estoy haciendo una maestría en psicología clínica Porque me he dado cuenta de que me gusta la psicología positiva De la autoestima, de saber cómo comportarse en grupos De que las personas puedan desarrollar la constancia Entonces la psicología clínica es como un puente para yo poder ir transmitiendo eso Pero igual aparte de eso estoy trabajando yo eso en mi vida Para que cuando me toque enseñarlo ya yo lo esté implementando conmigo Ok Melisa ¿Se puede vivir de ser tiktokero? Sí ¿Sí? Sí ¿En tu caso eso es lo que haces? ¿Vives de eso? ¿Cómo se factura? Honestamente aquí TikTok la plataforma no paga en República Dominicana Ya mis ingresos son por ejemplo si un artista quiere promocionar su canción Me dice yo necesito un video contigo para promocionar mi canción Y ok, lo hacemos Si una marca quiere promocionar su producto también lo hacemos Ok La plataforma sí paga pero no en Latinoamérica No en Latinoamérica No ¿En Estados Unidos sí paga? Sí ¿Y cómo, cuál es la... ¿Cómo paga? ¿Por VIEW? Tal vez sí por VIEW pero como no... Como tú no cobras no lo ha investigado Exactamente Muy bien ¿Cómo lograr crecer tanto haciendo un contenido sano? Que es el contenido que tú haces Sí Nosotros hicimos una evaluación de tus redes Y quisiera compartir con la gente Veamos un poquito de las redes de Melisa para que ustedes puedan ver El tipo de contenido que es que ella normalmente tiene Y que los niños son increíblemente seguidores Vamos a hablar del número ahora pero veamos esto Tatúate en tu mente y corazón la idea de que mereces lo mejor Mereces amor, confianza, estabilidad, abundancia y prosperidad Y no hay nada en este mundo que pueda separarte del destino perfecto que Dios tiene para tu vida No importa lo que hayas hecho ni lo que diga la gente Siéntete valioso porque lo eres Y recuerda que mereces la vida que quieres Y la vas a tener Contenido muy sano ¿Cómo has logrado esto? Crecer tanto con contenido sano Honestamente siento que la estrategia ha sido Mezclar el contenido por así decirlo Que ayuda con contenido de entretenimiento Porque usted que está en esta plataforma sabe que es difícil Muy Subir con contenido sano Entonces yo le comenté que yo no inicié haciendo lo que hago ahora Pero lo estoy tratando de incorporar porque ya tengo como la responsabilidad social De enseñarle a la gente Y creo que lo que he tomado en cuenta es no fijarme tanto en las En las vistas o likes de los videos que ayudan Y más en el impacto En ese feedback que me da la gente De ah tu video me ayudó, me hizo reflexionar Ahora mismo estoy implementando una sesión Que se llama videos serios Porque entendí que no todo era chiste Y pan es pan También tenía que hacer videos serios Porque siento como Que tengo mucho que dar Muy bien Yo siento que hay un crecimiento también de los adultos Yendo a TikTok Creció como con adolescentes Pero veo un éxodo masivo de la gente que está en Instagram Yéndose a TikTok En tu caso ¿Cuántos seguidores ya de TikTok tienes? Seis millones Seis millones Sí Y puedes ver las edades Más o menos Sí ¿Cómo anda el término porcentual? Promedio No tiene que ser exacto Sí, adolescentes y adultos Sí Sí Adolescentes y adultos Muchos adolescentes Sí Y tú sientes que hay una respuesta positiva A estos videos que son Digamos que son estos videos serios Como tú le llamas, ¿no? Sí Eso los estoy subiendo en Instagram De momento Ya Yo entiendo que sí Porque la gente reflexiona Y yo entiendo que Parte Para mí el éxito es igual a felicidad Entonces yo quiero que la gente Encuentre la felicidad La cual para mí está enlazada A tu autoconcepto Entonces yo les hablo a la gente Para que no se sientan culpables De su pasado Para que sepan quiénes son Que su valor no está definido Por lo que dice la sociedad O por errores del pasado Sino porque existen Una persona para mí es valiosa Porque existe Y mucha gente no lo sabe Y siento que eso Atrasa su proceso de crecimiento Entonces el objetivo Y siento que ha funcionado Porque me llegan esos mensajes De wow Tu video me sirvió Ayer tomé una decisión Que O sea Como una decisión mala Pero que tu video me hizo Tranquilizar Porque entiendo que todo lo que pasa Si así tú lo decides Claro Puede servirte para crecer Wow Significa que Que la psicología Entonces Sí que te ha servido Sí Está siendo como la base fundamental De tus videos ¿No? Ajá ¿Y qué video Ha sido el de mayor reproducción En TikTok? Honestamente Me hubiese gustado Que fuera uno de tus videos De autoestima Pero no lo es Creo que uno de Habla mal de mí Ni me va Ni me viene Ni me vistes Ni me mantienes Dice así Eso ha sido Eso ha sido 12 millones de reproducciones Vamos a ver eso señores Vamos a compartir con ustedes Habla mal de mí Total Ni me va Ni me viene Ni me vistes Ni me mantienes Mentira Mentira Pero nunca se me acerca Muy que era raro Paso por tu lado 12 millones de reproducciones Sí ¿Qué tú crees Que fue lo que caló De ese mensaje? Es lindo Y tal vez hasta le sorprenda Lo que yo le voy a comentar Pero los niños me paran en la calle Y me dicen Ah porque con tu frase Le pude responder A los que me hacían bullying Y yo dije como Wow En serio Eso está pasando Y ahí como que Hasta me motivé De que quizá eso Que era relajando En Chercha La gente lo estaba usando Para defenderse Y entender Que los comentarios negativos No tienen por qué afectarte Un video Que a ti te hubiera gustado Que tuviera Esas 12 Esas 12 millones de reproducciones Que no caló en la gente Ok Bueno Yo he subido videos Reflexivos Y me gustaría Que llegaran a más gente Incluso lo tengo como pineado En mi perfil Porque no tuve el alcance Que esperaba Pero aún así Yo lo dejé Porque quiero que me reconozcan Por eso también No solo por Pan Span ¿Podemos compartir ese? Sí, claro ¿Cuál es ese? ¿Cómo dice? Ese no me lo sé de memoria Porque es un poco más extenso Ok Sí Ok Pero vamos a verlo Vamos a verlo Por favor Que no se te olvide Lo valiente Que has sido hasta ahora La fuerza Que tienes El amor Que te mereces La vida Que sabes Que quieres Deseo Que cada día De tu vida Sea un poquito Más feliz Que descubras Por fin Ese amor Que tanto buscas Así sea el amor propio Y que hoy Sea el inicio De una nueva historia Puedes empezar Cuantas veces Lo necesites No compares tu proceso Con el de nadie más Mereces todo lo bueno Que quieres tener Ya lo sabes Pero es sobre el valor De las personas Está buenísimo Sí Pero no caló No llegó No tanto ¿Tú sientes que el morbo Se está apoderando de la gente? Sí Pero no me gusta pensar así Me gusta pensar Que a pesar de eso Hay personas Que quieren crecer Y que quieren lo mejor Para sus vidas Pienso igual Yo no me circunscribo nunca En las cosas negativas Que están ocurriendo Porque el mundo Está lleno de todo Y si nosotros Dejamos Que esas cosas negativas Invadan nuestra mente Entonces también Nuestra mente va a cambiar Y podemos cambiarnos A nosotros Y cambiar nuestro entorno Entonces yo Muy bien Nunca las cosas negativas Deben estar en nuestra mente Como las primeras En ningún aspecto Sí, de acuerdo ¿Cuál es tu objetivo final Con todo esto? Yo lo que quiero transmitir Es que la gente Aprenda a amarse Yo quiero decir Como yo me amo A pesar de que estoy En un proceso De que no estoy Donde quiero estar Pero siento que voy De camino Yo quiero que la gente Tenga esa paz Consigo misma Entonces por eso Estoy compartiendo Más de mí ahora Porque quiero que la gente Se sienta plena Como yo me siento Mi mamá siempre me Me validó mucho De pequeña Como con mi autoestima Recuerdo una vez Que fuimos al médico Y la doctora Me había dicho Que yo estaba pasada De peso Y mi mamá Cuando yo salí de ahí Me dijo No le hagas caso Que tú estás muy bien Entonces como que Mi mamá Pudo haber Dicho Que sí Que yo estaba gorda Pero ella siempre Como que me ha validado Y pongo ese ejemplo De muchos Ejemplos más Entonces Siento que cuando tú Tienes un buen autoconcepto Una autoestima clave Una buena autoestima Tú eres capaz De hacer todo Lo que tú te propongas Tú vienes De un matrimonio estable Mi mamá Y mi papá Se divorciaron Desde que yo era Muy pequeña Pero mi mamá Se unió A otra pareja La cual aprecio Mucho Y pues Ellos Tienen una relación Estable ¿Tú sientes Que el hecho De que tu papá Y tu mamá Se hayan divorciado Eso ayudó O trabajó O tu mamá Trabajó adicionalmente En ti Para crear un ser humano Fuerte emocionalmente? Mi mamá Siempre ha dado El 100% Por mí Yo también Tengo una relación Con mi papá Fuera de eso Obviamente Pero como me crié Con mi mamá Ella fue fomentando Todo eso Día a día ¿Qué te hizo estudiar Psicología? Es una carrera Muy versátil Si te pones a pensar Porque puedes Ejecerla En el ámbito clínico Organizacional La psicología positiva La del deporte Entonces Me fui por ahí Ok Tú sientes que En el TikTok También Tú puedes sacar Cosas de ti Que le sirvan a otros Experiencias tuyas Que le sirvan a otros Claro ¿Algún video En particular De algo que Pasó contigo Que lo superaste Que valió la pena Haberlo superado Y que tú Estés compartiéndolo Con la gente Para lograr Que la gente También Si se encuentra En ese mundo Pueda superarlo Todavía no Todavía no A futuro Si quiero Hacer eso Quiero implementar Cursos Fuera de TikTok En los cuales Yo hablo Mi experiencia Porque no quiero Compartir mi experiencia Públicamente Porque así como Va a llegar A buenas personas Puede que llegue A otras manos Entonces no me he abierto Tanto Muy bien El TikTok es como Un escritor de libro O como un escritor De canciones Te aflora Te aflora Una idea La agarra La atrapas Le da formas Y la lanzas Si se puede Si que si O tienes alguna Inspiración en particular Para las cosas O un momento Particular O un lugar A veces Grabo con mis amigas Voy a casa De mis primas A veces grabo En mi casa O en mi carro Yo fluyo mucho Tu fluyes mucho Si porque me gusta Hacerlo Veo muchos videos En tu carro Son muy bien hechos Muy bien editados Gracias Y tu tienes un equipo Para edición No yo lo hago Lo haces todo Si Eso es mucho tiempo Si Hay que gustarle Cuando escuchas La palabra influencer Que piensas Para mi es una persona Que tiene capacidad De influir Sobre la vida De una persona Sus decisiones Opiniones Etcétera Es complicado Ser influencer No 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 lo es Es Todos los somos Si usted se fija Influencia por las redes sociales Ah no Por las redes No tanto Pero Cuando tu tienes una amistad Esa persona está influyendo Sobre ti Hace poco leí No recuerdo de quien Que uno es El promedio De las cinco personas Con las que más se junta Tú estás de acuerdo Con eso Con eso Es así 100% Tú sabes que tú puedes ser De manera indirecta Una de las cinco personas promedios De mucha gente En el mundo ¿Tú has pensado en eso? No lo había pensado Bueno Bueno Te cuento Cuando una niña De 14 15 años Se pasa una hora Viendo tus videos Compartiéndolo Etcétera Etcétera Posiblemente no dure una hora Con su mamá Al día De manera directa Y tú estás influenciando Directamente A esa niña Posiblemente tú estés Dentro del top five O de las cinco personas Con las que esa niña Más comparte Aunque de manera Impersonal Así que esto trae Como consecuencia Una responsabilidad enorme Sobre ustedes Las personas Yo veo en mis notas Que tú tienes Hasta 21 millón De reproducción 121 millón De reproducciones Si eso tú lo divides En un promedio De personas Es mucho por todas las vías Y eso es una gran responsabilidad Sabes por qué Estás aquí sentada Porque este equipo Te admira Porque 121 millón De personas Viendo tus reproducciones De una reproducción Sana Coherente Sin sexo Sin desnudez Eso es mucho Y nosotros aquí En Hoy con William Sánchez Te queremos reconocer Gracias De verdad Y te queremos invitar A que sigas haciendo Este trabajo que haces Con esa dedicación Con ese objetivo Con ese entusiasmo Y no te preocupes Que los videos Que quieres que sean Más descargados Llegarán a su momento Claro Estoy confiada ¿Estás confiada? Sí Si alguien Que quiere ser influencer Está viéndote en este momento ¿Qué le dirías? Que se anime Que no Se deje Parar Por las opiniones De las demás Personas Y que en esto Que si sigas Su corazón Se siente que es Su vocación Porque es un camino Muy lindo Muy bien ¿Has hecho Alguna amistad A través de las redes? Sí ¿Sí? Mi amistad Una de las más importantes Que son las gonz Son dos hermanas Katherine y Carolina Ellas hacen videos de recetas Un contenido muy sano También Ellas se han vuelto Como mis hermanas Incluso están en el grupo De mi familia Y todo eso Fue a través De las redes Muy bien ¿Y algún seguidor Que haya tocado Tu corazón? Sí ¿Sí? Porque se haya Identificado mucho Contigo ¿Sí? ¿Podemos Podemos Verlo aquí Hoy con William Sánchez En realidad No No tuve Ese acercamiento De que nos seguimos Pero sí Los mensajes ¿Dónde quieres llegar A través de TikTok? A través de TikTok Yo quiero Ese público Trasladarlo A mis otras redes sociales Para poder así Darle un seguimiento Más personalizado Que a futuro Puedan Tener asesorías Conmigo Que puedan Tomar clases En cursos Que yo quiero crear Por eso me estoy Preparando Para eso Muy bien ¿Tú sientes que has Aportado algo A la gente que te sigue? Sí Y espero seguirlo haciendo ¿Sí? ¿Tienes algún proyecto nuevo? Sí En realidad Quiero hacer eso Quiero hacer cursos Sobre cómo mejorar Tu autoestima Cómo encontrar La felicidad Porque mucha gente No es feliz Y a veces La clave de la felicidad Está en tus manos Entonces quiero hacer Todo eso Basado en mi experiencia Estoy seguro Que todo el TikTokero Que vea esta entrevista O que sepa Que tú viniste aquí Va a ver esta entrevista Por favor Me gustaría Que tú le digas Algún mensaje Que tú quieras decirle A todos Los que están En TikTok Los que hacen Contenido Si tienes algún mensaje Para ello Porque ese no fue el tiempo Ok El mensaje sería Que sigan haciendo Lo que hacen Pero que Traten de Medir su contenido De no subir Cosas obscenas De no tomar Todo tipo de trabajo Que quizás ponga Tu integridad En juego Que hay personas Que te están viendo Y te están siguiendo Y que sigan haciendo Lo que hacen Con mucho amor Porque es algo Muy muy lindo Y un privilegio Que chulo Muchas gracias Gracias a usted De verdad Gracias por estar aquí Con nosotros En Hoy con William Sánchez Y para mí también Es un privilegio Poder contar con ustedes En este programa Y con esta entrega Muchas gracias Por quedarse con nosotros Durante todo este programa De Hoy con William Sánchez ¡Gracias!